Y luego para que les de un bajón así gacho y se pongan así súper depresivos y quieran agarrar una botella de tequila mezcal o algo, vamos a poner a ejido Mike y sus fusileros para caer. Este es una banda que ahí sí también nada más los conocen en su pueblo, o sea entre Tijuana y Tecate en Baja California, es una banda que no ha rolado por festivales importantes, es una banda que más creo que ni ha tocado nunca, apenas lo ha empezado a tocar en abril. Pero como en Ostradamus, ¿no? Esta banda. Es más, ni se ha inventado la banda. No. O sea, si oyen un silencio es porque todavía no existe la canción. Exactamente, pero va a estar ahí ese espacio, en algún momento se va a llenar. No, el Jiromec es una propuesta de... Ya nos está pegando el pulque de la vaca. Tenía bastantes parásitos la vaca. El Jiromec es un proyecto, no chicos, de Baja California, que tienen un folk bizarro bastante interesante. Vamos a presentar algo de su demo, porque obviamente no han grabado nada. Y esta canción se llama... No pregunten cómo lo conseguimos. Se llama Los Acetatos 20-25. Escúchenlo porque está súper chiflado. Este tipo no habla más que de miserias, de pobrezas, de violaciones, de robos. O sea, todo lo malo le pasa a él. Eso pasa por allá. Eso pasa por allá. Y aquí, y también va a pasar la canción de Radio Cochinilla. Entonces, vamos a poner esta rolita, Ejido, Mike y sus fusileros para Kairis. Pura cosita nueva en Radio Cochinilla. De todos lados. De todos lados, yeah. Para que no digan que no apoyamos el rock nacional. Claro. ¿No? Ahí está. Y Underground. Y además. Tal si se hacen como famosos como Moloto. Aquí podemos congratularnos de que fuimos los primeros. Pues bueno, ahí está, ahí está la rolita. Y pues regresamos en un ratito. Yeah. Ah. Salieron de Chihuahua y salieron de Saltillo. Esa es la canción, güey. Salieron de Chihuahua y salieron de Saltillo. Antes que me enlisten, nena, ven y cásate conmigo. Siguieron la corriente, corrieron la corriente. Y yo no soy ningún pinche puto pendejo. Soy el hijo del presidente. Y dice, dice, no, 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 no. ¿Qué voy a hacer? Eres la única muchacha que conozco que me trata bien. Y dice, no, 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 no. ¿Qué voy a hacer? Eres la única muchacha que conozco que me trata bien. Salieron de Chihuahua y salieron de Saltillo. Antes que me enlisten, nena, ven y cásate conmigo. Corrieron la corriente, corrieron la corriente. Y yo no soy ningún pinche puto pendejo. Soy el hijo del presidente. Y dice, dice, no, 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 no. ¿Qué voy a hacer? Eres la única muchacha que conozco que me trata bien. Y dice, no, 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 no. ¿Qué voy a hacer? Eres la única muchacha que conozco que me trata bien. Eres la única, gente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video.